Mi nombre es Diana Chucky, tengo 26 años, trabajo en una empresa de servicios petroleros, soy asistente de gerencia y mi sueño verde es que en Ecuador exista más facilidad para adquirir una vivienda, ya que es muy importante, así como los autos. Yo pienso que las viviendas son más importantes para que uno pueda vivir mejor en familia, con tranquilidad. Gracias.